a mí me gustaría hacer un llamado a la responsabilidad para evitar especulaciones hablan de una caleta con dinero naturalmente quien podría haber tenido una caleta no la va a dejar con dinero en un lugar como una oficina de este poder del estado lo que se encontró y encontró la primera la presidencia liderada por el diputado samuel pérez fue un anexo a la a la oficina del despacho presidencial que no se sabe cuál era su utilidad cuál era su fin y si forma parte o no de la infraestructura normal de las oficinas del congreso de la república se están haciendo las verificaciones y en todo caso el diputado samuel pérez pues tomará determinadas acciones respecto a este tema para realizar las verificaciones ya sea a través de las comisiones específicas o la fiscalía también que entiendo ya recibió una denuncia sobre este tema y bien hasta acá el vídeo de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós no 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 Gracias por ver el video.